Hola a todos, bueno en esta ocasión le vengo traiendo el tercer tutorial de como diseñar un tema en cuento 7 en este tutorial lo que vamos a ver va a ser lo que es este menú vamos a cambiarlo totalmente también vamos a ver lo que es esta parte, lo que es cuando pasamos el el mouse y seleccionamos una ventana también que más vamos a ver el tema de los botones voy a cambiar de tema vamos a ver lo que es tema de todos los botones estos que se pasan por acá, acá también y vamos a cambiar de icono y este icono acá pequeño y si me alcanza el tiempo vamos a ver lo que es la barra de tareas bueno, fue un poco rápido este tutorial, le diría que ustedes vayan parando el video en caso que no vean un código o no entiendan algo lo puedan retroceder vamos a ver lo que es el otro ser vaya esta jugando una mala pasa el aero bueno, vamos a ir al programa vamos a abrirlo vamos a buscar donde tengamos me equivoqué el tema wow, que desastre bueno ya, volviendo netamente al tutorial vamos a buscar vamos a buscar mucho tema donde nosotros lo tengamos guardado ya está el tema exato y para ir rápidamente vamos a start menu panel en base y en base lo primero que vamos a hacer va a ser voy a dar un test para darme una idea lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar este icono ¿está? ese icono para ello vamos a ir acá van a exportar la imagen luego la van a editar en photoshop y después la reemplazo yo en mi caso ya exporte la imagen y la edite en photoshop así que me toca reemplazar acá está el botón reemplazo acá también tengo que reemplazar le doy a reemplazar en su caso ustedes exportan la imagen y la editan en photoshop ahora a ver a donde no era acá ahora también tenemos que editar creo que es la única parte ahora si nosotros le damos a guardar al tema va a ver cómo va quedando nuestro tema como era ya cambió nuestro icono también vamos a dirigirlo hasta el menú panel base y en base y en base vamos a dirigirlo en esta parte de aquí a acá donde nosotros cambiamos los botones para ello vamos a ir al photoshop vamos a abrir vamos a abrir una nueva imagen que tenga una altura de 24 píxeles por 24 píxeles por 24 píxeles y le damos a ok ahora aquí nosotros tenemos que crear un pequeño botón lógicamente va a ser el botón que estamos viendo acá una vez ya creado una vez que tú ya hayas creado este botón vamos a ir a a la carpeta y acá tengo mi carpeta y acá yo ya creé mi botón y reemplazamos la imagen vamos a emplazar reemplazar 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 le damos a reemplazar le damos a reemplazar y le damos a reemplazar le damos a reemplazar le damos a reemplazar en este caso a usted le va a salir con con un 4 acá a usted le va a salir con un 4 ustedes lo reemplazan con 1 entonces aquí le ponen 1 acá le colocan 1 acá también lo colocan en 1 acá le colocan en 1 y acá le colocan en 1 acá también le colocan en 1 acá también le colocan en 1 y acá también le colocan 1 entonces se reemplazan en 4 por el 1 y se me pregunta por qué el 1 porque si nosotros estamos trabajando con una imagen pequeña tiene que ser 1 si estamos trabajando con una imagen grande nosotros subimos la propiedad a mayor es por es por es por lógica y vamos a darle en test vamos a ver y ahí ya nosotros ya cambiamos nuestra nuestro botón y no solamente este botón también cambiamos el botón acá si se dan cuenta y cuando nosotros hacemos acá también cambiamos el botón aprovechando que estamos acá vamos a cambiar este fondo ahí vamos a estar menú panel aero top y aero y este fondo es si no me equivoco acá si se dan cuenta es blanco igual a este este fondo se divide en dos partes una parte acá arriba y la segunda parte acá abajo y la segunda parte que sería abajo voy a exportar ese fondo voy a exportar voy a abrir mi photoshop abrir y creo que es este bueno voy a crear una imagen y voy a la herramienta cortar por ahí no menos más cortar y que es lo que pasó y lo salió ahí la imagen si pudieron ver pero en realidad yo quiero que la imagen se vea salgacarría y de ahí venga lo que es transparencia y a ver tengo mi imagen ahí claro si nosotros lo vamos al contenido damos click a la imagen vemos acá le damos al contenido el contenido está en medio de las letras lo que nosotros tenemos que hacer es que el contenido esté acá abajo debajo de las letras y me voy al contenido de la imagen y me voy primera segunda a la tercera cajón por decir y le voy a dar 100 pixeles 100 pixeles voy a la imagen como se darán cuenta bajo hasta abajo del que fue muchos en pixeles yo creo que le voy a dar 60 me equivoqué me equivoqué cometí un error ahí está yo creo que le voy a dar unos 60 voy a ver qué pasa 60 voy al contenido marco la casilla del contenido y me da ahí entonces cuando se tire la imagen se va a estirar así pero sin embargo se va a ver mal tiene que ser más a mi diseño le voy a dar le voy a dar le voy a dar un fondo negro para que me ayude invertir fondo negro me equivoqué la imagen fondo negro me equivoqué la imagen y le voy a dar un fondo negro y ya y ahora voy a voy a borrar bueno esta cosa diseño ustedes lo ven mejor caso de cuando empiecen a diseñar su imagen yo esta opacidad le voy a dar uno 10 uno 18 voy a guardarlo porque le di un pequeño fondo va a poder distinguir en la imagen bueno ahora voy a reemplazar mi imagen que le di ahora le di un fondo y a ver si se puede claro ahora yo puedo ver puedo ver la imagen completa como se dan cuenta y ahora si se fija cuando un tema se estire se me va a estirar la letra y eso es lo que yo no quiero por lo tanto le voy a dar de nuevo 110 pixeles y el contenido se me va abajo y todavía se me sigue estirando la letra pero vamos a darle un test no y acá en esta propiedad vamos a hacer que se repita vamos a darle title title para que se repita la imagen bueno vamos a darle un test ¿cuántos minutos llevamos? eh llevamos 14 minutos y ahí como verás se me repitió la imagen jaja a ver sigo grabando ¿no? así eh a ver como se dieron cuenta se repitió la imagen vamos a darle en un shell nomás que se estire la imagen vamos a darle en test de nuevo a ver que pasa vamos a darle un test y ahí ya podemos ver la imagen completa ¿qué pasó? ¿por qué se me ve la imagen? si he cortado todavía la imagen es pequeña y voy a agrandarla un poquito a ver voy a agrandarla más o menos esa altura y la imagen de punto lo voy a estirar si voy a guardar como png y vamos a ver qué está pasando vamos a ir a nuestra imagen y vamos a reemplazar vamos a ver nuestra imagen contenido acá está nada y ahora sí le vamos a dar un test y de ahí ya sale mucha imagen completa si se dan cuenta no hay problema y podemos ver que todo el contenido empieza a salir de aquí hacia abajo y ahí nosotros podemos ya colocar bueno eso sería una breve explicación entonces habíamos quedado vamos a ir de lleno a hacer este menú bueno por ahí vamos a listing menú a esta parte que no es bueno vamos a menú y acá y acá lo dirigimos a acá a esta propiedad bueno ustedes que van a hacer van a ir al photoshop van a crear una nueva imagen de 300x400 entonces ustedes van a ir acá van a abrir su photoshop nuevo y le van a poner 300x400 y acá ustedes pueden crear su menú a su estilo y a su gusto bueno en mi caso yo ya creé mi menú y vamos a ver qué pasa vamos a ir voy a ir acá lo tengo es una imagen de 300x400 como pueden ver voy a mandarle a reemplazar y ahí estaría ahora voy a darle a guardar que me ha estado guardar y vamos a ver qué pasa y ahí ya apareció mi imagen sin embargo no está del todo lista qué es lo que vamos a hacer si se dan cuenta tiene un separado y ese separado no me gusta que sería tenemos dos opciones crear un separador que a nosotros les guste o simplemente borrarlo pero en mi caso yo lo voy a borrar voy a esta opción que dice separador voy a declinar la imagen que dice imagen imagen y remover propiedad y voy a eliminar la propiedad y ahora si se dan cuenta le da un pequeño test y ya no está el separador ¿qué más podemos hacerle a esta imagen? a ver ¿qué más? ya voy a activar mi aero ¿qué más? lo dirigimos acá voy a exportar esta imagen voy a abrir mi Photoshop voy a abrir esa imagen abrir y acá está voy a darle un poco de zoom y voy a crear una nueva imagen a ver si es blanco voy a crear un gris les doy a O voy a pintar mi gris y voy a crear el botón y voy a duplicar esta imagen y voy a colocar a menos a esta altura igual como la imagen que acabo de exportar y voy a poner un color medio medio azul y voy a poner medio azul voy a bajar el relleno a 50 y voy a bajar el relleno a 50 y acá voy a bajar a 50 igual 67 voy a dar bordar como png me pregunta si quiero reemplazar la imagen le doy que O O O y vamos a ver tema de SAO voy a buscar mi tema la imagen que acabamos de crear y la voy a reemplazar como verán ahí ya la tengo lo único que hice fue cambiarle los colores voy a dar a guardar guardar tema de SAO y usar y como verán y ahí ya cambio a azul y los programas que no están en gris ahora esta flechita igual podemos cambiarla voy a ir a acá están voy a ir acá normal y voy a colocar la misma flecha que le puse a mi menú y acá también eso sería sobre el menú en el caso que queramos cambiar la letra de color y me voy a poner este color acá y le voy a poner test y van a cambiar la letra a rojo y ahí ustedes van probando experimentando lo que son las propiedades y cuánto tiempo va 23 minutos vamos a pasar rápido el tiempo vamos a ver todo el vamos a ver esta casilla como hacer una bueno lo primero vamos a abrir nuestro Photoshop o sea vamos a ir a tema de SAO y van a crear una imagen de 2.95 x198 entonces vamos a abrir nuevo 2.95 Tansura 2.95 x198 le damos a OCO esperenme un segundo un segundo bueno ya volví eh vamos a crear una nueva capa que es lo que vamos a hacer a ver se me salió el aero ya abrir voy a abrir un render voy a colocar este render nuevo es algo rápido así que no hay mayor apurado eh voy a cerrar la ventana que no me sirve y y esa cerré la ya nuevo una anchura de 95 x198 pasé a cerrar la voy a arrastrar esta imagen ahí está y voy a chitarla a la medida que yo quiero también bueno creo que ahí está bien y ahora voy a crear un fondo negro voy a darle click y bueno voy a dar un relleno cincuenta voy a agregarle un trazado interior que uno dos pisceles color color sí negro no los píxeles voy a agregarle un hk voy a agregarle un gris y voy a pintarlo y voy a pintarlo y voy a darle un efecto entonces voy a darle y ahora voy a darle apacidad a unos unos diez si me equivoqué este le voy a bajar la apacidad a unos unos diez bueno ahí estaría mi imagen lo importante de esta imagen es dejar un pequeño espacio acá vacío sin ponerle nada más que el puro cuadro que ojalá que esta imagen no se repita acá bueno vamos a guardar como png y ah no casi lo guardo como rector si guardar como png y retrocedo y le doy a guardar bueno ya ahora chuta se me salió el aero donde estamos esperando esperando ahora que es lo que hacemos lo dirigimos a taban acá lo dirigimos a taban ban aero, porque te vas a llamar un tema de aero, elegimos la primera opción, de nuevo horizontal y alá, draw, salen dos imágenes, pues nos vamos a reemplazar la segunda imagen, por la imagen que nosotros acabamos de crear, reemplazar, contenido, ahí tenemos el contenido, Shishi Margin, de nuevo, la idea es que nosotros, a ver como hacemos esto, tenemos acá, acá, la segunda opción del Shishi Margin, tenemos que correrlo de acá hacia acá, me refiero, acá tengo el Shishi Margin, tengo que correrlo de acá, de esta línea roja, hasta por acá, porque qué pasa si la línea que hay, mucha imagen se va a ver así, se deforma, ya, entonces vamos a la segunda opción, y le vamos a dar los 124 al tiro, y vamos a ver qué pasa, lo corrimos hasta ahí la línea roja, todavía necesitamos correrla otro poco más, yo le voy a dar al tiro, 224, y 224, vamos a ver qué pasa, y ahí estaríamos, entonces acá abajo, en contenido, copiamos 224, ahora acá, donde dice Shell, se lo cambiamos a Title, que quiere decir Title, que esta pequeña imagen que está en el cuadro, se pueda repetir, bueno, vamos a darle en guardar, el tema de Shell, y usar aero, jajajaja, yo casi me olvido, tengo que activar mi aero, y vamos a dar lentes, a ver qué pasa, y ahí ya podemos ver nuestra imagen, sin embargo, acá abajo, se pueden ver, sobre espacio, y yo quiero que esté sobre la línea, ahí, ahí, qué podemos hacer, vamos a darle en Shishimaru, ok, porque Shishimaru, aquí, bajárselo acá abajo, a cero, por eso es que, nuestra imagen está sobre la barra de menú, bien, vamos a ponerle, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, acá vamos a ponerle cero, cero, vamos a ver qué pasa, y el contenido, ah, ok, no hay problema, y voy a darle en guardar, ahora, voy a preguntar, si quiero usar el tema, pero hay que seguir, usar tema, y vamos a ver, tocamos a otro lado, a cero, eh, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, y va a hacer, y ahora fue mucho, al contenido Shishimaki contenido tengo que subírselo a 1.5 y a ver veamos el contenido, si, bueno el contenido tiene que estar en 5 cuando hicimos 5 justo en esta linea, podemos ver que pasa, como verán ya ahí ya tengo la imagen donde quería, todavía se me ve, si quiero se lo voy a bajar a 4 o a 3 nomás y así ustedes van probando la propiedad que caerse, no se dan cuenta y ahí ya estaría, voy a bajar en 6 más para no alargamos el video, pero ahí ustedes buscan la propiedad, pero así ya se puede apreciar la calidad del tema, voy a darle en guardar, yo creo que eso sería por hoy, voy a ver cuánto llevo, ya llevo 34 minutos, con el intro ya van a ser 40 minutos, como se dan cuenta ahí ya tengo mi menú, le puse la propiedad de 6 px, ahí se baja la imagen y subo, bueno eso sería por hoy, y nada, suscríbanse, comenten, que les like al video.